La Policía Metropolitana de Valledupar celebra sus primeros 100 días de operación con resultados sobresalientes. Bueno, bastantes resultados operativos importantes, destacar 29% de reducción en todos los delitos. Hoy el área metropolitana tiene más de 1.300 delitos menos que el año anterior y este es el principal logro que tenemos que destacar hoy. Tienen bastantes retos para inversión y por supuesto para el apoyo que hemos tenido por parte de las autoridades ha permitido realizar cinco intervenciones focalizadas en los municipios del área metropolitana. Proyectos, bien, ahorita la integración del circuito cerrado de televisión del municipio de Valledupar, software de identificación de placas y reconocimiento facial, la línea 123, el número único de emergencias que va a tener el área metropolitana solamente para este año 2024. Sí, tenemos una reducción de un 12%, tenemos 10 homicidios menos que el año anterior en el municipio de Valledupar y en el área metropolitana también una reducción importante. ¿El principal logro hasta el momento? Reducción general el delito, 1.300 delitos menos que los años anteriores, 29% es la cifra de delitos en reducción. Hoy estamos presentando a ustedes unos resultados importantes alias Marihuana o alias Piolín. Estas personas que se dedicaban al hurto, a la comercialización de sustancias estupefacientes, al tráfico de armas, hoy están ya judicializados gracias a la acción conjunta de nuestra Fiscalía General de la Nación y por supuesto del personal de nuestras Fuerzas Militares del Batalón La Popa. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.